Los 12 pares de cracks de Liga MX que no creerías que tienen la misma edad, el número 2 parece niño. Guacho Jiménez y Toto Salvio. El Toto Salvio llegó ya como un refuerzo experimentado que muchos decían que ya venía en el ocaso de su carrera. Y es que, pues si consideramos que hace 14 años estaba en el Atlético de Madrid, pues sí, es un veteranazo. Mientras que el guacho sigue siendo considerado un portero novato, pero pues los dos tienen 33 años. Y ahí nomás les dejo el dato, Tiago Volpi es más joven que los dos, tiene apenas 32 años. Sí, Volpi es más joven que el guacho Jiménez. Diego Valdés y Lachofis. Uno es experimentado líder en el América, el otro la eterna promesa de talento mexicano. Podríamos pensar que Valdés es más grande, pero los dos tienen 29 años, andan en su prime. Bueno, en cuanto a edad, aunque Michofis, pues nomás no levanta. Sepúlveda y Funes Mori. El gemelo ya lo quieren retirar en Monterrey, que ya pasó su mejor época y está acabado. Y en Cruz Azul consideran a Sepúlveda un delantero nuevo, prometedor. Pero los dos tienen 32 años, ya experimentados, pero tampoco tan viejos como hacen sentir a Funes Mori. Kevin Álvarez y Berterame. El inventor del... el inventor parece ya todo un señor hecho y derecho cuando pone cara seria, parece papá regañando. Y la neta, Kevin Álvarez se ve muy morrillo, jovencillo, un chavo prometedor, pero los dos tienen 24 años. Ni tan morro Kevin, ni tan viejo Berterame. Acevedo y Delprete. Delprete se ve ya experimentado con su barbita, incluso le da un toque de veteranía bastante interesante. No me van a decir que tiene la misma edad que este carita de bebé Acevedo. Pues así es Eli, los dos tienen 27 años. Y es que la portería es muy engañosa. Acevedo sin duda tiene mucho futuro en el arco. Va comenzando apenas su carrera, se podría decir. Pero pues ya está medio caminado, ya tiene sus 27 añitos. Que para un jugador de campo te convertirían en un jugador experimentado. Julián Quiñones y Charly Rodríguez. A ver, está bien que sabemos que Charly ya es un niño, pero pues sí está chiquito, ¿no? Y Quiñones como que ya bicampeón, experimentado, pues ya pasó por varios equipos. El tema está en que ambos tienen 26 años. Y podríamos pensar que por venir de Colombia, Quiñones venía más caminado. Pero no, llegó siendo un chavo de 19 añitos. Y por eso ya trae tanto recorrido en la Liga MX. Aunque aún le queda mucho fútbol en el tanque. Zendejas y Willardita. Otro caso donde las posiciones afectan nuestros sentidos. Dita, por ser central, da esta imagen de rudo, serio, fuerte y grande. Y Zendejas por ser extremo, se ve ágil, joven, lleno de dinamismo. Y bueno, de cara también se ven muy diferentes. Pero los dos tienen 25 años, buena juventud. Aquí como que el que le rompe la edad es Dita. Que sí se ve un poquito más grande, ¿no? Así como ya más viejito. Cáceres y el chiquito. La verdad, Cáceres se ve grande para tener 24 añitos. Y el chiquito va irrumpiendo en el fútbol con una sonrisa que te hace pensar que es un chavito todavía. Chino Huerta y Ociel Herrera. Entre la barba y que jugó para una franquicia que ya ni existe, el Chino Huerta la neta se ve más caminado que Ociel. Que sí parece más morrito. Pero tienen 22 años los dos. Aunque seguro sin barba el salá mexicano sí se ve chico. Y llegamos a las tres parejas finales. Pero antes, me toca recordarte que no sigas gambetero. Queremos seguir creciendo y tener más proyectos como nuestra academia gratuita de fútbol. Pero todo esto es posible por ustedes. Así que no olviden de dar like, compartir, comentar y seguirnos. Que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Lira y Maltsy Araujo. Pasa mucho que creemos que los extranjeros que vienen y la rompen ya son más experimentados. Y Lira pues sí tiene su recorrido. Pero es un chavo que incluso está en la Sub-23 de México. Y justamente estos dos cracks tienen 23 añitos. Pollitos, bebés de luz, llenos de futuro y sueños. El nene y Jordi Caicedo. Caicedo es un toro físicamente grande, poderoso. Y mi nene pues la verdad tiene otras cualidades futbolísticas. Y entre la diferencia de carrocerías y que el nene sigue teniendo cara de bebé. Pues la neta no parece que los dos tengan 25 años. Simplemente como que no me cuadra. No funciona. Eric Aguirre y Carlos Rotondi. Cerramos con este par entre Aguirre que se ve jovenazo. Y Rotondi que se ve digamos golpeado por la vida. Pero donde ambos tienen 26 años. ¿Cuál de estas parejas te sorprendió más? Te leo en los comentarios.